Hoy 27 de mayo es el día del documentalista en homenaje a Raimundo Gleiser quien fuera secuestrado el 27 de mayo de 1976 por un grupo de tareas paramilitar y desde ese día permanece desaparecido. Es por eso que tenemos del otro lado del teléfono a Humberto Ríos, el cineasta, documentalista, responsable del archivo de la imagen documental y también director de la Escuela de Cine del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales. Bienvenido Humberto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Humberto, antes de preguntarte por Raimundo Gleiser, te voy a hacer una pregunta quizás sencilla, ¿no? Pero, ¿qué es el documental? Perdón, no entendí bien. No, quería comenzar preguntándote, que seguramente le contarás a mucha gente que te conoce y por ahí los tengas como alumnos, ¿qué es un documental? Bueno, es una pregunta bastante difícil y, por supuesto, una respuesta mucho más larga. Pero, digamos, sintetizando, el documental es una expresión cinematográfica que permite, de algún modo, mirar al realizador, mirar su entorno, encontrar los elementos que importan en la sociedad, ya sean buenos, ya sean malos, sino nuevamente todo lo que sean conflictos y recogerlos y armar con ellos una historia visual. Y en esta historia visual va encontrando siempre caminos nuevos para una nueva reflexión sobre la situación recortada por el documental. En poca parada es eso. Es una mirada profunda sobre el entorno y un recorte de la realidad que permite analizar a fondo ese hecho puntuado. Sabía que era difícil la pregunta igual, pero quería arrancar por ahí. Humberto, hoy, 27 de mayo, es el día del documentalista en homenaje a Raimundo Gleiser. Sabemos que has trabajado con él. ¿Qué nos podés contar? Humberto, tú dices que es muy larga, pero en fin, te puedo hacer una sintesis. Algunos de La Plata en los años 60, compañeros de algunos compañeros que también fueron parte de ese proceso tan enriquecedor y tan entusiasta que fue el aprendizaje y la enseñanza de cine en La Plata. Después de eso, de unos años de enseñanza de cine, en La Plata hay que tener en cuenta que La Plata no estaba dirigida a enseñar documental, estaba dirigida a enseñar el oficio de cineasta con vistas a integrarse en la industria. Pero en el caso particular de Raimundo, había una correspondencia con respecto a su visión del mundo, su oficio, su otro oficio que fue el de periodista, y una mirada mucho más abarcadora con respecto a un proceso social que nos conectó a ambos en esa misma onda. Y por eso es que tuvimos una relación mucho más fluida en esos años con Raimundo, que le permitió a Raimundo en algún momento, después que terminamos, que yo terminé de enseñar en la escuela, invitarme a realizar todos los documentales en Córdoba, que fueron producidos por la Universidad de Córdoba, y posteriormente me invitó a realizar un documental en Tailandia. Yo, ¿cómo Tailandia? Sí, Tailandia era un lugar lejanísimo, exótico, pero estaba muy cerca de Vietnam, y en ese momento había un conflicto muy fuerte, y él quería firmar estos conflictos. Y yo digo, bueno, bueno, está bien, busca el camino, busca la forma de hacerlo, y te estoy esperando acá en Buenos Aires. Se fue, a poco tiempo me describió que no hubo caso, fue a armarlo de Tailandia, y se trasladó a Londres, donde encontró un grupo de gente norteamericanos que estaban interesados en el cine, y que tenían contacto con un productor de cine norteamericano que había sido parte de la brigada Lincoln en la guerra civil española. Y le interesó mucho a Raimundo esa trasladación, que trasladó a Nueva York, y en Nueva York este hombre, Bill Sassman, le propuso hacer un documental, no en Tailandia, un documental cercano, en México. Y al poco tiempo me escribió hablándome, contándome una historia, y contándome que era importante volcar a mirar ahora a América Latina, en este caso a México. Por lo tanto, que me ponga a trabajar sobre un libro, o sobre un guión, o sobre una idea, para México. Así lo hicimos con mi mujer, y nos fuimos con un boceto de guión a México, y en donde ya estaba Raimundo esperándonos, ya había hecho relaciones con la gente que podía servirnos para poder orientarnos en la búsqueda de esa razón de ser de la Revolución Mexicana, que fueron Paul Reduc, Arturo Liefstein, y a Iberta Navarro, que es la esposa de Paul Reduc. Y con ellos ya empezamos a elaborar una idea, lo que podía ser somera, todavía una idea somera, lo que podía ser la realización de la situación social en este momento en México. Buscando las raíces y los logros de la Revolución. Nos embarcamos en un auto que nos llevó por todo el sureste y en la parte este de México, recorriendo los campos, Chiapas, Palenque, Villahermosa, Gancún, Tulum, toda esa zona importante, sobre todo en Yucatán, donde había una plantación de enequén. Enequén era una planta que producía una pita. La pita era muy utilizada por las guerras en la Segunda Guerra Mundial, y era un mercado muy fuerte. Y la gente que trabajaba en el enequén, trabajaban casi en el de manera, casi con un sistema esclavista. Y firmamos eso, y además estuvimos viendo todo lo que fue, lo que fue realmente la oligarquía mexicana, en esa zona que fue muy fuerte, y una sociedad muy seca, muy dura, y que tenía a los trabajadores de una manera casi, casi como esclavos. Se firmó todo esto, seguimos recorriendo hasta llegar al primero de mayo, el primero de mayo de 1972 a México, al Zócalo de México. Y ese día había el desfile enorme, el desfile del día del trabajo. Y firmamos eso, buscando a ver cómo era que la clase obrera y la clase campesina sentían ese primero de mayo. Vimos que había un montón de banderas rojinegras, anarquistas, comunistas, con el retrato de Marx, el retrato de Lenin, y enfrente en el Palacio Nacional de México, estaba colocado una hermosa y gigantesca, casi manto rojo, en donde estaba la presencia del dictador de ese momento, que era Díaz Ordaz, quien había ordenado, junto con Luis Eberría, la matanza de los estudiantes detrás del orco. Esa situación fue muy, muy, muy dura, y casi incomprensible, que hubiera abajo una marcha de obreros con banderas rojinegras, o con los retratos de Marx, y al mismo tiempo estaba cercana la historia de la masacre del orco. Y eso, bueno, eso nos impactó muchísimo. Y en la sensibilidad de Raimundo fue importante, porque eso, cuando nos fuimos a Nueva York a editar en la productora de Bill Sassman, él colocó todo su, digamos, su capital ideológico en esta película. Bueno, justamente porque, porque de algún modo había una complicada situación, que era la de tener un productor norteamericano, pero que había luchado por la democracia en España, luchado por imponer un tipo de pensamiento político sobre la situación de México, y ese documental que estaba realizando Raimundo venía a cubrir un poco todas esas expectativas que tenía Bill Sassman y las del propio Raimundo. Nuestro trabajo con Raimundo y mi mujer y Juanita y Paul LeDuc fue un trabajo muy intenso, muy largo, a pesar de que Paul tenía desconfianza, bastante desconfianza de la mirada extranjera que teníamos nosotros. Porque hasta ese momento nadie había tocado la revolución como un documental que criticara la realización de una revolución congelada. Sí, había una revolución y paradójicamente esa revolución estaba totalmente aniquilada, totalmente congelada, totalmente paralizada. Había reformas, había marchas importantes en cuanto a un proceso de las ciudades, pero en los campos y en las sierras y en los montes la situación de esclavitud continuaba. A punto tal que no hace mucho, hace apenas 20 años, nació el movimiento zapatista dentro de la zona de Chiapas, justamente en la zona que estuvimos trabajando con Raimundo. Ahí en esa zona nació este movimiento zapatista. Y creo que hasta ahora, hasta el momento, hay todavía una especie de respuesta contra el sistema que supuestamente tenían que ser los revolucionarios y no lo es. Lo único que hizo fue implantar un sistema neoliberal en lo económico y un sistema bastante abierto en lo democrático con respecto al exterior. Porque México tiene una política hacia el exterior mucho más abierta que al interior. Al interior de México hay una mirada mucho más fuerte, mucho más dura, más seca, menos admisible, mucho más controlada. Y hacia el exterior, México de algún modo vende la imagen de un país en desarrollo. Es un poco la idea que tuvimos con Raimundo, discutiendo día y día y noche y noche durante todo un largo proceso de filmación de esa película. La respuesta de Raimundo fue justamente llegar a la Argentina con una idea mucho más clara con respecto a la lucha de clases. Y acá, cuando nos dimos cuenta que él y yo teníamos pertenencia política en distintas formas, bueno, nos separamos como amigos y cada quien empezó a trabajar en los usos. Pero Raimundo empezó a laburar, a trabajar muy fuerte con respecto a su propia ideología y a lo que estaba pasando en Argentina. De ahí su inserción muy a fondo con la clase obrera. Y muy a fondo aún con un grupo político importante que todavía estaba pensando cómo se podía hacer la revolución socialista en Argentina. Y ese fue, digamos, un poco el ciclo del trabajo con Raimundo. ¿Te parece bien? Sí, me parece una síntesis increíble. Recién nos hablabas de México, la revolución congelada, este trabajo que has hecho junto con Raimundo Gleiser, que tardó 36 años en estrenarse en ese país. ¿Y en México? Sí. En México nunca se dio hasta hace unos 6 o 8 años. ¿En 2007? En 2007. Ahí recién empezó a encrenarse por medio de un colectivo que mostraba la película por todas partes. Pero hasta ese momento siempre fue negada la existencia de esa película en México. ¿Y aquí en Argentina cuándo tuvo la posibilidad de...? Acá en Argentina pasó una cosa muy curiosa. Cuando él presentó como un desafío al gobierno de Cámbara, a ver si lo hacía o no lo hacía, y en ese momento estaba manejado por la censura, estaba manejado por Osalto Argentino, que eliminó, digamos, no del nombre de censura, eliminó la acción censurable, porque se liberó en todas las películas que estaban en ese momento prohibidas. Chilenas, uruguayas, brasileñas, argentinas, todas se liberaron a la visión. Y tenía una cosa muy importante esa acción de Octavio, que consultaba no solamente con la gente que había colocado en el ente de calificación, como los intelectuales, artistas y representantes de fuerzas vivas del país, sino cuando sacó el ente a la calle y puso en el sindicato de Luz y Fuerza, digamos, la posibilidad de que el público podía observar la película y calificarla al público, no la gente de la detenente, sino el público. Y en esa trayectoria se liberó también, justamente, la película Revolución Congelada. Y recién pudo mostrar Raimundo con mucho más facilidad la película. Y acá hubo una respuesta muy fuerte de parte de la embajada, porque se sintió tocada por lo que mostraba la película. Y aceptó, aceptaron, que lo que estaba en la película era cierto, solamente que no tenía por qué estar. Así de simple. Y entonces, el proceso de proyección de la película se hizo lentamente en Argentina y apoyó el hecho de que la película haya ganado varios premios, tanto en Australia como en Argentina. En fin, el proceso de proyección era muy importante hacerlo, pero era mucho menos importante que lo que para Raimundo significaba firmar en Argentina. Humberto, te agradecemos mucho tu tiempo, la comunicación, de poder contarnos un poco más acerca de este 27 de mayo, día del documentalista en honor y en homenaje a Raimundo Gleiser. Y bueno, si querés, en otro momento te llamamos para preguntarte cómo está el documental argentino en el día de hoy, ¿te parece? Bueno, me quisiera agregar algo. Sí. En los días de hoy es el homenaje al documentalista, el homenaje a Raimundo Gleiser. Pero no hay que olvidar que hay otros documentalistas que también desaparecieron, también fueron muertos. En el caso de Cedrón, de Jorge Cedrón, en el caso de Enrique Juárez, son también documentalistas que fueron secuestrados y fueron muertos. Así que el homenaje a Raimundo se extiende a toda esa generación de audaces cineastas que de algún modo respondían con su acto civil ante una sociedad escarnecida por el castigo, por la sociedad injusta que estaba viviendo. La imagen y la memoria de Raimundo flota en todo el ámbito latinoamericano y sobre todo en Argentina, pero también están presentes Nemesio Juárez, Enrique Juárez y Jorge Cedrón. Muchas gracias, Humberto. Adiós. Mucha suerte. Era Humberto Ríos, cineasta, documentalista, realizador de cine político, quien trabajó con Raimundo Gleiser y hoy es fundador del Archivo de la Imagen Documental, también director de la Escuela de Cine del Inca, que hoy nos contaba un poquito más de quién fue Raimundo Gleiser, ya que en el día de hoy, 27 de mayo, se homenajea, es el día del documentalista en homenaje a Raimundo Gleiser. Gracias por ver el video.